Saluda Roberto Saluda amigo Lo importante es que no creas que esa parte la voy a editar Que te quede claro Chau gente, gusto verlos Chau, chau 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 ¿No le quieres dar, Domingo? 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 No le quieres dar, Domingo, 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 Domingo ¡Adiós! 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 ¡Vamos bien! ¡Con control en lo que viene! ¡Con control! ¡Adiós! ¡Bueno muchachos!